Hola, muy buenas tardes. Carolina, ¿consiste por el ruto? Ah, Janice. Janice, siéntese. Muchas gracias. ¿Podemos pasar nosotros? ¿Podemos sentarnos para escuchar? Claro, claro. Muchas gracias, gracias. Ay, que me siento. Cuéntenme, señor Jameson, ¿qué dudas tienes? Yo vengo de su gráfica, me interesa estudiar en ese instituto, pero escuchó la cátedra y dice que es un niño, un espíritu, y la pregunta mire, ¿cuántos años lleva ese instituto? Este instituto lleva más de 50 años ejerciendo acá en Chile. Este instituto tiene excelencia académica, excelencia académica. Si bien no está acreditado en este momento, no está acreditado, nosotros tenemos la excelencia académica reconocida por ISO 9001. Esta calidad de excelencia académica la reconoce el Ministerio de Educación, por lo cual nosotros ofrecemos tanto, el título lo van a tener, chiquillos, el título es válido tanto aquí como en los países que reconozcan el estudio chileno. ¿Puedo interrumpir un poquito? Sí, diga. ¿El punto de excelencia? ¿Es como el día de las 150 años? No, dije 50. 50 años. 50. Era mucho, era mucho. ¿Usted tiene algunos ejemplos de los graduados que ya están en el mercado, que muestran que son excelentes, cierto? Sí, claro. Nosotros ya tenemos personas reconocidas, tanto en el gobierno como en el área empresarial, como tanto en el área educacional, que efectivamente han estudiado acá. Sí, la pregunta mía viene de la base que, eso como técnico, como base, me prepara para el futuro, me prepara para que hacer más cosas en el futuro. Entonces, si me da buena base, puede llegar hasta doctorado sin problema. Por eso la pregunta es especial. Nosotros damos las herramientas acá para que efectivamente ustedes puedan tener y desarrollarse autónomamente, para que puedan ejercer tanto, como dije, en los públicos, pero también desarrollarse a nivel autónomo. La parte de ISO 9001, ¿me puede explicar más por qué dice que muestra la leche? El ISO 9001, lo que hace es entregar un certificado tanto de calidad como de excelencia, reconocido acá en Chile, que efectivamente rige bajo ciertas normativas estándares y esas normativas los estándares, tienen que entregar una calidad de educación. Si eso no lo cumple, ellos pierden eso. ISO 9001, ¿no? Claro. Es para gestión, creo, gestión administrativa. ¿No puede decir que tiene algo que ver con la profesora? Claro, porque nosotros aquí tenemos la calidad, entonces va directamente a lo que es la calidad de la administración. Ok, y ahora me gustaría saber si son las carreras, mucho más de contabilidad. Aparte, mire. ¿Quieres que centramos en la contabilidad? Cuánto en un año, cuántos estudiantes desertan, no terminan, lo que empieza, cuánto es un porcentaje. Por eso, nuestros índices están en un 15 a 20 por ciento, baquísimo a comparación de otras instituciones. Ustedes pueden comparar acá, por ejemplo, nosotros un instituto como el DOC, su deserción va al 50 por ciento. Ok, cuánto en la bala? Mucho menos. Quería hacer el método que usan para hablar de lo que usted dice que son excelencia, intermedio, también menor, diserción, diserción. La diserción acá, miren chicos, yo lo que les voy a explicar es el método que ocupa este instituto, que es un método muy bueno, de hecho les voy a explicar acá. Y efectivo. Y efectivo, es correcto. Por ejemplo, dice, yo te desafío, tú practicas, yo te oriento. ¿De qué se trata este método que igual ha ayudado a muchos jóvenes como ustedes, trabajadores, que no tienen tiempo efectivamente para estar en clases muchas veces, o no tienen tiempo para estudiar, o no tienen tiempo en el trabajo para tomar una nota. ¿Qué se hace? Se hace todo en clase. Si por ejemplo lo desafían en una actividad, ustedes la practican y el profesor, profesores con doctorado acá, la mayoría de nuestros profesores no solamente tienen el título universitario, también son doctores, se han especializado además en educación y constantemente están siendo evaluados. Ellos son evaluados para ver cómo están haciendo sus clases. Entonces, ellos orientan esa práctica que ustedes realizan en clase. Entonces, no van a tener que estar o perdiendo clases o perdiendo horas afuera, porque todo se ha sacado. Me parece muy bien, pero también me confunde un poquito, porque dice, no tiene acreditación a la vez tener profesorado con doctorado, ¿cuál es el problema ahí? La acreditación es un proceso larguísimo. Puede tardar, ustedes sabrán que esto igual es un tema a veces político, que puede tardar tanto tiempo como tantos contactos tengas. Entonces, como es un tema también político, nosotros no alcanzamos a llevar los papeles. Nos pidieron ciertos papeles, no logramos llevarlos a tiempo y por eso quedamos sin acreditación. No fue porque no tuvieron una excelencia, fue por un tema de trámites. El trámite fue el engorroso para nosotros que no logramos tener la excelencia. Pero es solamente eso, chicos. Y nosotros ya estamos en proceso para que esto no vaya a suceder y para obtener la acreditación. Porque si bien la acreditación no es lo más importante para nosotros, para que nuestros alumnos sí puedan optar a las becas que considera el Estado, nosotros efectivamente ya estamos en un proceso para lograrlo. Así que en ese sentido no se preocupen que la vamos a obtener este año. Entendimos bien que la acreditación es importante, pero la calidad del profesor es muy buena. Bueno, son doctoradas, me imagino que escriben papers, me imagino que uno es posible googlearlo también, me imagino, ¿cierto? Algunos de los profesores mucho más de la rama que quieran hacer. Claro, efectivamente. Ustedes pueden hacer su propia investigación de los profesores o de la misma institución. No hay ningún problema. Y ahora, todavía tengo preguntas de la acreditación, porque algunos de mis colegas no tenemos plata para estudiar, pensaba que la acreditación nos puede ayudar en términos, para estudiar en ese instituto que es tan bueno, o usted tiene beca interna para ayudar a los menos afortunados. Nosotros tenemos una beca interna. Este año, justo el año que ustedes quieren ingresar, se va a implementar una beca interna en que efectivamente aquellos alumnos sobresalientes van a obtenerla, pero no va a ser para todos. Pero sí tengo que mencionarles que usted me menciona el valor, el valor efectivamente de que quieren estudiar con las becas del Estado. Chicos, esta institución es uno de los que tiene los más bajos aranceles. Ustedes pueden recorrer los institutos que están acá cerca y se van a dar cuenta que los aranceles que nosotros manejamos para que efectivamente un poco convalidar eso, que no tengamos la acreditación, son los más bajos. Pero igual da un problema, como una pregunta más, porque si aranceles son bajos, la calidad es buena, los profesores estudió doctorado, porque es una gran inversión para hacer un doctorado, y aranceles tan bajos, ¿cómo le pagan los profesores? Bueno, nosotros estamos trabajando, qué buena tu pregunta, Jen, porque efectivamente nosotros estamos trabajando a través de una fundación. Esta fundación nos ayuda mucho a convalidar el tema de aranceles para poder lograr tener estos aranceles bajos. Si no fuera por la fundación no podríamos. Con subsidiar, suena muy interesante y increíble. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Tenemos un arancel de 1.100.000 para este año, pero como estamos ligados a la fundación, como mencionaba, te podemos hacer un 20% de descuento, si se matriculan ahora, chicas. Ahora, como apresurado, ¿no? No, pero ahora me refiero, durante hasta el 31 de diciembre, todo el trimestre de diciembre pueden hacerlo. Ya en enero subiría un poco más, que sería 1.200.000 y el 20% ya no lo tendría. Como investigación, un poquito, como punto de referencia, ¿se podría comparar con qué instituto? Enacap, DOC, ese instituto cuando hacemos la... Nosotros tenemos una malla muy parecida del DOC. El DOC, entonces se lo puede comparar, puede también entrevistar a alguna gente para ver si tienen la misma malla. Claro, ustedes pueden ir a la institución, que es muy parecida a la de nosotros, y ver también los aranceles, darse cuenta, pero nuestra malla es muy parecida. Ok. Tomen la información aquí está, omita tu letra para que tengan contacto conmigo, y obviamente le vamos a respetar lo que mencionamos aquí, y le dejáis mi comentario. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias, Carolina. Un gusto. Que tenga... Buenas tardes. Thanks. Gracias. Gracias.